El cantante Cristian Castro propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno haga obligatoria la enseñanza del Nahual desde la preprimaria hasta preparatoria, así como la difusión de programas televisivos en el idioma de los pueblos indígenas de México, no debemos perder quienes fuimos, no podemos contar a México como una nación que nace hace 500 años, tenemos que contar a México como una nación que ya estaba establecida, señaló el artista mexicano en una entrevista con el programa Al Punto, de la cadena Univisión, que dirige el periodista Jorge Ramos. El idioma Nahual es hablado en México por más de 1,5 millones de personas, lo que la convierte en la lengua nativa con mayor número de hablantes en el país, según expertos, Mi propuesta número uno es que la materia del Nahual sea obligatoria a partir de preprimaria, toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria y que empiece a haber comerciales en Nahual, programas en la televisión en Nahual, indicó, Castro planteó también la idea de desarrollar la ciudad de la música, que dijo haber iniciado con el pasado gobierno, México se forja mucho en canciones, en la nostalgia de las canciones y de, lo musical que hemos ido los mexicanos. No le quiero poner el Museo Nacional de la Música Mexicana porque cuando le pones a algo, museo, la gente no va, explicó, el cantante, quien promociona su disco, Mi tributo a Juan Gabriel, dijo desearle mucha suerte al nuevo presidente mexicano. Quiero que le vaya muy bien. Si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros, ojalá que tenga buen temple, que tenga buen juicio, que sea justo, ojalá que, sus fuerzas no se vayan mucho hacia la izquierda. Cristian Castro, hay mucha sensatez dentro de nuestro presidente que la verdad se me antoja mucho respetar y darle un tiempo para dejarlo trabajar. No juzgarlo, no me gustaría juzgarlo ahora y empezar a ver que le podemos ir criticando, yo creo que un año está bien como para hacer una evaluación, finalizó. Punto. Sociedad La Boda, Fifi, de César Yáñez que llegó a la portada de Hola. Celebridades asesinan en San Miguel de Allende al esposo de Saris y... ¡Suscríbete al canal!